Una de las peculiaridades que tiene esta área es que aquí no hay nunca ni moscas, ni mosquitos, ni avispas. Y la verdad es que no sé cómo lo consideran. Buenas noches, teníamos una reserva. ¿A nombre de quién? Es el restaurante 103. ¿A nombre de quién, por favor? A nombre de la Gaviota Viajera. Sí, por supuesto, más invitados. Vamos, la Gaviota Viajera, por 10 cuantos no. No contábamos con ustedes, pero vamos. ¿Usted es el chef? Yo soy el chef, soy todo. ¿Todo o no? Eso digo yo. Todo o no. Eso digo yo, que con esto de que cocinan ellos, se creen que todo el monte es orégano, ¿verdad, Marta? No, no todo el monte es orégano, no. Ojalá. Pero no. Pero va a ser que no. Toma esto, ponlo un lápiz. Mare de Déu, este restaurante pinta muy bien. Verdurita. Verdurita riquísima. Qué bonita noche, ¿verdad, Marta? Una noche maravillosa. Hace buenísimo y estamos preparando aquí una cenita con buena compañía, buen vino y buena hacienda. Yo, el cocinero, que lo tenemos allí. Y ya me estás avisando que luego hay un poquito de sobremesa, que no me vaya a costar. Exactamente. Eso me va a costar más. Por eso lo dije, siempre una gominola, un chocolatito y un... Oye, hemos comprado licor de guinda, que debe ser muy característico de aquí, de Portugal. Sí, de Portugal, sí. Y encontró licor café, que ese es más nuestro, de Galicia. Habrá que tomarlo. Hay que probarlo. ¿El cocinero quiere decir algo? Que me quiero afilar a un sindicato de cocineros. Vamos, se te ve porque eres muy alto, ¿eh? Si no, la silla, cualquiera persona normal le tapaba. Aquí están las verduritas. ¡Qué maravilla! Pimientos y champiñones. Lo malo es que ahí sigue el cocinero. Uy, si se ve amarido detrás. Carne muy poquito hecha, como se tiene que comer. Aunque mis amigos argentinos digan lo contrario. Las historias de la que vive en la vida, vi o a gero. Las historias de la que vive en la vida, vi o a gero. Primera vez que le vemos en esta posición. Hoy hace tanto, tanto calor que nos vamos a la playa desde por la mañana. ¡Ay, qué baño tan delicioso me he pegado! La verdad es que estos días en la noche siempre dicen que son para nada del agua. Ni para hacer turismo ni para nada. ¡Ay, porro en la brisita aquí que es un gusto! Bueno, que os enseño mi gusto. A ver. Y aquí, Marta, que es una jabata que se pasa horas en la playa y lo único que tiene es una mini sombrillita para la cabeza. Mira, a ver quién puede abrirla. Y con eso puede estar en la playa ocho horas. ¡Viva las de Valladolid, hombre! Hoy es el primer día desde que estamos aquí que vamos a salir a cenar a pie, sin moto. Así que me he vestido de mujer. Me he puesto este vestidito que me lo regaló también mi amiga Eli y no había tenido ni ocasión de estrenarlo. Que es como muy sesentero, ¿verdad? Es muy de... La, 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 la. Así que estoy tan contenta. Que le ha dado envidia y dice, ¿a mí no me vas a grabar? Es que es cierto que estamos como en una nueva etapa, ¿no? Durante cuatro o cinco años hemos estado viviendo entusiasmados de ir con camisetas, con pantalones vaqueros y ya estáis viajando de acá para allá. Ahora estamos de vacaciones y las vacaciones no son exactamente lo mismo, ¿no? Estás parado, estás en la playa. Duermes. Por la noche te vas a cenar y todo eso. Duermes. Duermes mucho, mucha siesta, mucho te duermen, te levantas tarde por la mañana. Incluso a veces con los amigos te quedas charlando tomando una copita de vino. En fin. Y yo también me he comprado ropa que hacía tiempo que no me he ponido una camisa. Pues mira. Hala, date un desfilito que te vea. Está guapo, ¿eh? Eso que todavía no se ha calzado. Estamos en un sitio precioso y nos han sentado en la terraza. A ver, pausa. Pues hemos reservado por internet muy modernos nosotros y estamos en la mejor mesa. ¿Qué diría alguien que a mesa? Estamos en la mejor mesa. Y tú no sales nunca. No pasa nada. A mí ya me conocen de sobrar. Hemos pedido una zapateira, unas almejas y pao torrado con ajo por ahora. No. Arroz con mariscos. Es que con esta gente es imposible grabar, ¿eh? Mira, te enseño la... Enséñame aquí la cazuelita todavía. Era para dos, ¿eh? Era para dos. Era para dos y tenemos cuatro platos y aún así sobra. Mira, ¿quién está aquí? Quiere jugar al escondite. Está como una cabra. Aquí está. El rey de la selva. Mira, mira, queriendo subirse. Está mirando para subirse arriba de un salto. ¿Serás capaz, qué mal? ¿Eh? Mira, mira, es que me lo como. Larry. Larry. ¿Pero cómo estás ahí tú de bonito? Que te como. Bueno, Larry, no. Sí, sí, sí. Ya no queda ninguna. Le he dado dos y no queda ninguna. Ahora se rara. Es que te como. Es que te como. Nuestros amigos de familia CUP le enseñaron este cestito de Decathlon para ir a lavar cacharros. Y se lo hemos copiado. Sí. Es un poco justo, ¿eh? Va un poco pequeño. Necesitamos que fuera más grande, pero no tenía cestito. Ahora, adiós marido. Nada, nada. Que tenemos intercambio de gatos. Que mal está la parcela de Faus y Marta. Y Larry aquí. Buenos días. Llevo un montón de días sin dar el buenos días. Es impresionante cómo me estoy adaptando a las vacaciones de lagarteo y de no hacer nada. Nos estamos levantando. Vamos, yo diría que me estoy levantando a las diez, a las diez y media. Dos horas de siesta. Playa. Ir de tiendas. Ayer estuvimos, Carlos y yo, toda la tarde en el Algarve Shopping y le estuvimos comprando cosas a él. Ropita a él. Y unas deportivas. Y bueno, pues luego nos juntamos con Faus y Marta. Cenamos. Charlamos. Tomamos nuestras cervezas. Uf, que estoy encantada. Creo que este año no me voy a querer ir de Setúbal, la verdad. Pensé que lo iba a llevar mal esta, pero se conoce que poquito a poco te van bajando las revoluciones. Te vas adaptando a la tranquilidad. Que yo hacía mucho, que no tenía un parón así. Y oye, que estoy encantada. A pesar del calor que hace, porque llevamos tres días con un calor impresionante. Nosotros ponemos el Biesa, porque encima nuestra parcela está siempre al sol. Entonces tenemos todo a oscuras todo el día. Y ponemos el Biesa a las nueve de la mañana y el solemos quitar entre las once de la noche y la una de la mañana, dependiendo de si hay brisita por la noche. Y gracias a eso, bueno, se está mejor dentro. Llevamos los tres días desayunando dentro. Porque se está mejor dentro que aquí fuera. Bueno, Carlos está preparando para irse a la playa y pasar un día más de relas. Feliz día. Aquí está marido. Con unos vecinos españoles que tienen una moto de tres ruedas. De quinientos. Sí, estoy sacando tu barriga. Y están encantados. Él es portugués, ¿no? Ahora os enseño el carro. Este es un carro que les han hecho en Santander específico para la moto. Y bueno, pues no abulta demasiado. Que me está convenciendo marido de a poquitos. Este es nuestro paseito hasta la playa. Más luego las ciento y pico escaleras que creo que hay. Que nunca las he contado. Más luego las he contado. Venimos a este chiringuito de playa. Me da que solo tienen paninis para comer. Pero mola, ¿eh? Esta va a ser nuestra comida hoy. Un sándwich de jamón y queso. Agua con gas. Y una preciosa compañía. Este es uno de los dulces más típicos de Portugal. El pastel de nata. Otra utilidad del cubo que hemos comprado. Comprado. Para aclarar los bikinis cuando vienes de la playa. Y una preciosa compañía.